Vamos a garantizar, restaurar la tranquilidad para todos los colombianos. Mañana estará nuestra fuerza pública, como siempre, dispuesta a acompañar las marchas en la medida que éstas sean pacíficas y, por supuesto, garantizar la seguridad y avanzar en los desbloqueos. Los desbloqueos afectan severamente la alimentación de una ciudad como Cali, los desbloqueos afectan la salud, la traída de oxígeno, de vacunas, y por eso hemos avanzado en hacer los desbloqueos internos de la ciudad, garantizar accesos a la ciudad en los cuatro puntos que se garantizaron hoy y es un llamado a todos aquellos que aún mantienen los desbloqueos a que hagan esos desbloqueos porque se requiere la garantía de tranquilidad, de seguridad alimentaria de la ciudad. Eso se discutió hoy y todos debemos convocar a que, por supuesto, sigan los diálogos, se continúe con ese pacto por la juventud, pero que no se permitan más bloqueos, ni aquí en el interior de Cali ni en la vía panamericana. Ministro, frente al tema de las comunidades indígenas, ellos anunciaron que mañana van a visitar los puntos, pero que van a estar en Monterilla, en la zona del norte del Cauca. Lo importante nuevamente es hacer un llamado a que no exista más violencia, en que cualquier manifestación pública no afecte los derechos de los demás. Si hay concentraciones, perfecto, se respetan en la medida que son pacíficas, pero lo que no puede haber es obstrucciones o bloqueos que sigan afectando los derechos de los demás. La función de nuestra policía siempre será proteger la vida y la tranquilidad de quienes no marchan, porque también tienen derechos, proteger las marchas pacíficas o las concentraciones que sean pacíficas. Pero todos juntos, quienes están en sus casas, quienes marchan pacíficamente, debemos denunciar y nos ayuden a encontrar a todos esos vándalos que afectan, de alguna manera, la tranquilidad del resto de los colombianos. Esa es la tarea que tenemos y mañana hacemos esa invitación. ¿Hay el mensaje del Departamento de Estado de Estados Unidos hoy que insta a la policía a ser moderada cuando trate de manejar el orden público? ¿Algo para decir a la comunidad internacional sobre eso? Lo principal es que este es un gobierno, esta es una fuerza pública que respeta los derechos de todos y actúa con base en esas consecuencias. Más de 5.500 actividades de manifestaciones pacíficas se han dado en Colombia. Se hicieron desde el 28 de abril hasta el momento 5.500 actividades, o manifestaciones, o movilizaciones, o concentraciones. Se han dado en más de 725 municipios en el país. Aquí se ha respetado la protesta pacífica y se ha acompañado por la fuerza pública cuando son pacíficas. Cuando se han presentado hechos de disturbios o afectaciones a los derechos de los demás es cuando ha intervenido el ESMAD, que es en 800 casos durante estos 12 días. Así que nuestra fuerza pública tiene toda la disposición de mantener siempre esos protocolos, de respetarlos y se ha evidenciado. En promedio han estado en las manifestaciones entre 80.000 y 85.000 personas diariamente y allí se ha buscado respetar sus derechos en la medida que ellos sean pacíficos. Todos quienes marchan, quienes no marchan, debemos escondenar y denunciar a aquellos vándalos que han buscado afectar los derechos de los demás. Y a ese propósito se ha dedicado nuestra fuerza pública y nuestros policías. Por supuesto, donde se han cometido irregularidades individuales, ha sido en la instrucción del presidente, del ministro de Defensa y de los comandantes de fuerza pública y de la policía de hacer las investigaciones. 62 investigaciones están en curso en ese caso particular y aquí lo que se garantiza es que esos actos individuales se investiguen. Pero en su mayoría nuestros policías se han jugado todos estos días para dar la protección a todos los colombianos, a quienes marchan, a quienes no marchan y por supuesto en esa medida, con ese talante, con todo el apoyo de nuestros soldados y policías, seguiremos y con toda la exigencia precisamente para que se cumplan todos los estrictos protocolos de derechos humanos que corresponden. ¿Continúa el gabinete aquí en la ciudad? Vamos a seguir trabajando, aquí hay más de 10 mil policías que llegaron en la última semana, más de 2 mil soldados y nuestra prioridad fundamental es garantizar el desbloqueo que tanto afecta los derechos de los demás, que está afectando la alimentación, que está afectando el combustible que debe llegar a la ciudad, que está afectando también la cadena de salud, particularmente por el oxígeno y la vacuna que se requiere. Vamos a hacer el énfasis en la vida panamericana porque también eso está afectando la alimentación y la tranquilidad del país. El solo tener hoy bloqueada esta vía permite que un millón de niños no reciban la bienestarina que tanto se necesita y por lo tanto la tarea de la fuerza pública es garantizar esos desbloqueos para que se reactive la economía, para que se reactive la alimentación en todos los rincones del país.